Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera ya no esconden su amor. Y aunque el vocalista de la original banda de Limón no comparte detalles de su relación, confiesa encontrarse más que enamorado de la hija de Jenny Rivera. Todo bien tranquilo, todo bien tranquilo en la relación y todo sigue igual, todo tranquilo, muy bien. Y es que el grupero asegura prefieren mantener su noviazgo de manera privada para evitar chismes, como el supuesto embarazo que se le inventó a la rubia recientemente. Sí, sí hubo ese rollo de meses pasados, que estaba embarazada supuestamente y todo. Pues tratar de ser lo más privado que uno pueda hacer, es normal, es una relación normal, nomás que es una persona pública también igual como yo, es la única diferencia. Y vaya que Chiquis lo trae loco. Y entre bromas reveló que es lo que más le gusta de la polémica a cantante. Las pompas, las pompas. Fue lo que quieren que diga, ¿no? Su sonrisa. A ver, vamos a cortar, tío. Su sonrisa, claro, su sonrisa, sí. No, nada, no, que sigue siendo una mujer como todas las mujeres bellas del mundo, que le gustan los detalles y todas esas cosas bonitas. La original banda de Limón se presentó este fin de semana en conocido rodeo del Estado de México, donde no podíamos dejar de preguntar a Carlos Lizarraga, clarinetista de la banda, por la demanda que enfrenta, por supuesto, acoso sexual, interpuesta en su contra por la vidente Padme Castellanos, quien lo acusa de tocar sus atributos durante la grabación de un programa de televisión. No, ya todo tranquilo, ya no hay nada que platicar de eso, ya estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Ya te ha dado un arreglo? Allá está todo bien, está todo bien, ahí es la pagada. No, todavía no, pero ahí estamos abiertos a lo que sea. No sabría qué decirte, la verdad, porque el abogado es lo que se encarga de él. Nosotros andamos trabajando, dándole con todo y así andamos siempre. Todo está tranquilo, gracias a Dios. La verdad, pero igualmente, antes de ustedes nunca me he escondido, les mando nuevamente una disculpa y estamos para... ¿Una lección bien aprendida, mi hermano? Sí, sí, nada de andar haciendo cosas que no... Aunque te gane el impulso o no te gane el impulso, lo que sea, piénsela mil veces. Es algo serio, como comentábamos, de parte de toda la banda le pedimos una disculpa y qué bueno que ya se está arreglando esta situación. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Pues que no te gane el impulso dando una nalgada a una señora, ¿no? Se ve que están arrepentidos de lo que sucedió, que en ese momento les pareció una cosa ligera darle una nalgada, pero como ella lo manifestó, pues ya ahora no quieren más líos, se ve, ¿no? Pero tú sabes por qué ahora les parece esto, porque ya les cayó la bronca, la demanda, y que pues una demanda fuerte en contra de este cuate, entonces, ay, sí, estamos bien arrepentidos. O sea, hay que ser caballeros desde el principio. O sea, no porque están arriba de un escenario, se van a agarrar las pompas a las señoras, a nadie. Entonces yo creo que vamos, vámonos respetando, señores. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.